Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición Verano pues sí, finalmente María Jesús Montero va a pasar por el Senado para explicar lo de la financiación singular Que ya saben ustedes que el nuevo expolio a los españoles de bien no se llama cupo catalán, no, no Se llama financiación singular y sobre este asunto quiero hablarles de Ábalos Que ayer les contábamos que el hombre anda un poco revenío y amenaza con hacerle la vida pelín complicada Al presidente del gobierno, claro que no es el único como ya les hemos anticipado en este programa Pero hoy ha enseñado los dientes y parece ser que alienta una revuelta de diputados en el Congreso A cuenta de el cupo catalán, claro que también hay que contarles a ustedes y al señor Ábalos Que el juez está pidiendo investigar donde han ido casi 7 millones de mascarillas que el individuo Ergo Ábalos Compró a la trama a Coldo, en fin, a que está bonita la cosa Por supuesto la tira cómica de Sánchez y familia hoy tiene una versión extendida Porque el cerco, señoras y señores, cada vez se estrecha más Entre la mujer del presidente, Begoña Gómez, y el señor Barrabés ¿Por qué? Pues porque, por muchos motivos, ya les adelanto uno de ellos Se están pidiendo al juez que investigue las cuentas de la esposa del presidente Para encontrar pagos al celebérrimo Barrabés El juez peinado está pensando en pedir ya que declare el señor Javier Hidalgo Ya saben, el de Air Europa, el mismo juez Que desconfía bastante de las contradicciones de la Fundación La Caixa Que les recuerdo, que eso lo contábamos en este programa Arrancando esta última semana del mes de agosto Que, en fin, habían pasado por la alfombra roja de los juzgados de Plaza de Castilla a declarar Bueno, pues parece ser que el juez se fía poco y dice que aquí hay muchísima contradicción Tenemos más noticias en torno al caso de Begoña Gómez Vamos a hablar también, por supuesto, de la situación gravísima que vive España Cuenta de la inmigración ilegal Y jugando con el caso Begoña Gómez y la inmigración ilegal Pues les vamos a contar un par de noticias que vinculan El caso Begoña Gómez con Marruecos y con la inmigración ilegal Y sobre todo, naturalmente, si ayer escuchábamos al presidente del gobierno Promocionar la inmigración ilegal Como si el tipo se hubiera ido a hacer su gira por África A pedir, venga, más inmigrantes, más inmigrantes para España Que tenemos pocos A pesar de que, naturalmente, ustedes están viendo el escarnio Que se está provocando en España y la situación de auxilio Que están pidiendo los propios presidentes de las comunidades autónomas Pues oigan, no Hoy va el tío y dice lo contrario Sí, esto es como se lo cuento Ahora dice que no Ahora lo que promete es la expulsión de la inmigración ilegal De los ilegales Sí, sí, donde dije, digo, digo, Diego Ahora se contradice, no le importa A ver, el hombre dice que, claro, que no hay que alentar a las mafias Y que por eso, hoy, que no ayer, pide la expulsión de los inmigrantes ilegales Bueno, no sé si el presidente del gobierno Después de este discurso O de estas declaraciones Le convendría conocer una de las noticias que vamos a compartir con todos ustedes Y es que Interior permite a las mafias Fingir naufragios para colar inmigrantes en España Señor presidente, le recomiendo que eche un vistazo al mundo al rojo Y hoy Gabriel Araujo nos va a desvelar un nuevo escándalo Hablamos de actas Sí, resulta que la Junta Electoral Provincial de Cáceres No me pregunten cómo Pero que han perdido las actas de las elecciones europeas del 9J Como lo oyen No me hagan preguntas porque yo desde luego no tengo las respuestas Pero tengan, por seguro, que se las vamos a formular A Gabriel Araujo a lo largo del programa Y seguiremos hablando de actas En la última parte del programa Como siempre con Venezuela En el corazón de Distrito Televisión Toda la información que ustedes necesitan Conocer sobre la situación de Venezuela Y esa información que nosotros tenemos La vocación de ofrecerles a todos ustedes Y así arrancamos este 29 de agosto de 2024 La verdad es que terminando ya este mes de agosto Absolutamente atípico Donde las noticias se suceden de una manera absolutamente vertiginosa Hemos hablado de este extremo con Javier Venegas Periodista, ¿verdad? En más de una ocasión Vaya veranito, vaya veranito Bueno, hemos cambiado la canción del verano Últimamente, afortunadamente, también es verdad Que antes había algún acontecimiento luctuoso Un terremoto, un tsunami Un accidente aéreo Ahora lo que hay son accidentes de corrupción Tenemos un gobierno que igual ellos Sí, se han cogido sus vacaciones Pero que han dejado la máquina Que llaman ellos del fango A pleno rendimiento Soltando porquería por todas partes Ah bueno, que se me había olvidado Entre las muchas noticias que tenemos que contarles El presidente del gobierno ha decidido alargar más sus vacaciones Sí, luego les doy todos los detalles Esto es para comer cerillas Y es una alegría inmensa siempre Recibir a Juan Carlos Bermejo en el plato Juan Carlos, bienvenido, estás estupendo Muchas gracias, buenas noches Muy buenas noches Pues vamos a empezar por el principio Que es como hay que hacer las cosas María Jesús Montero finalmente Efectivamente va a comparecer Este miércoles 4 de septiembre en el Senado Para explicar la financiación de Cataluña Son muy graves los movimientos que ocurrieron ayer en Ciscordania El nivel de violencia absolutamente insoportable e inaceptable en Gaza Y el riesgo máximo de extensión del conflicto al Líbano No nos debe hacer olvidar Bueno, tenemos un problema con esta noticia Que a todas luces, verdad, está equivocada en su texto Pero hemos avanzado, verdad, en innumerables ocasiones Esta circunstancia Y es que el Partido Popular finalmente ha dicho Que si María Jesús Montero no comparece en el Congreso Que si se escapa del Congreso Oiga, pues que la acercan en el Senado Y oigan ustedes Así va a ser el próximo miércoles comenzando el mes de septiembre Bueno, yo lo que... A mí me parece bien que vaya la ministra allí a dar cuentas Lo que pasa es que no va a decir nada Porque es que ni ella misma sabe en qué consiste ese acuerdo Es decir, eso es una pantomima Es un panfleto que firmaron única y exclusivamente Para hacer presidente a Illa Y en España no hay posibilidad de hacer ningún tipo de concierto Con ninguna región Salvo con las que ya existen constitucionalmente Por lo tanto, podrá ir las veces que quiera María Jesús Pero que vamos, que no va a poder explicar nada Porque ni ella misma sabe de qué va la historia Es así de triste la vida política de este país Bueno, en cualquier caso ya hemos escuchado A María Jesús Montero decir una y la contraria Y además sin sonrojarse O sea, no sé qué esperan ustedes Yo nada, desde luego Bueno, ellos mismos dicen desde el propio gobierno O de fuentes cercanas al gobierno Que ese supuesto concierto es imposible Técnicamente es imposible Y además, no solo técnicamente Sino que no hay dinero para establecer ese concierto Y bueno, pues estamos con un... En lo de siempre Tenemos a un tipo que se llama Pedro Sánchez Que es un señor que por mantenerse un día más En la presidencia, en la Moncloa Da patadas al balón Como se dice en Rudy, patadas a seguir Y luego ya cuando cae el balón A ver dónde cae y dónde luego vuelvo a patear Y es un timador profesional Ha timado a todos A todo su propio partido A todos los mismos que la han ido acompañando Y han ido cayendo Como Ábalos, por ejemplo Del que seguramente se ha valido Y del que seguramente Ábalos sabe cosas Con las que él está amenazando Se ha cargado a, bueno, a sus principales asesores Ha cogido a Puigdemont y le ha prometido una amnistía Que al final no ha podido ser en su caso Porque los jueces han encontrado un argumento sólido Con respecto a la malversación Ha timado a Puigdemont Puigdemont también se la ha devuelto Al mismo tiempo nos ha timado a todos Con ese show lamentable De 600 policías Tres helicópteros y un dron Para que un señor entre y salga de España Como Pedro por su casa Es decir, estamos en un episodio más Yo, sinceramente Este país lo aguanta todo O lo aguantamos todo Pero estamos llegando a un punto En el que, evidentemente O la sociedad civil se mueve O, porque yo creo que los partidos políticos De la oposición Está cada uno más preocupado El uno por el otro Que por lo que está sucediendo Y la sociedad civil tiene que empezar A plantearse muy en serio Si podemos seguir así De todas formas, fíjate Yo creo que este escenario De este concierto catalán Que ha surgido Debería ser una oportunidad Para cambiar este puñetero Modelo autonómico que tenemos Porque es insostenible Es decir, antes de que existiera El modelo autonómico En España había razonablemente Una distribución Tanto de tejido productivo Como de población Razonable Es decir, había gente Y industria Primaria, secundaria Servicios por todas partes Cuando vino el modelo autonómico Hubo una despoblación total De las regiones de España Se concentró la riqueza En cuatro sitios Básicamente A dos de ellos Se le dieron unos privilegios Que al resto no se le daban Que es el País Vasco y Navarra Y eso ha provocado un éxodo Que está teniendo Unas consecuencias brutales Es decir Las comunidades autónomas A día de hoy Salvo Madrid Baleares Y Cataluña Y estas dos que he dicho El resto Viven subsidiadas De las cuatro Que generamos la riqueza Esa es la triste realidad Y además eso Produce problemas terribles Como son El encarecimiento brutal De la vivienda Porque todo el mundo Quiere venir a vivir Donde hay trabajo Donde hay futuro La gente quiere venir A las grandes urbes Produce una especulación terrible Corrupción terrible Si cada una de las comunidades Se tuviera que Ventilar Sus Sus cosas Entonces Otro gallo nos cantaría Porque entonces A lo mejor Se despilfarraba Menos dinero público Como pasa hoy En las comunidades autónomas Porque claro Estos que viven subsidiados Como el dinero les llega ¿Sabes? Luego dicen que no tienen O sea Los valencianos Por ejemplo Dicen que a mí no me llega Pero siguen Contratando más enchufados ¿Sabes? Siguen haciendo más Prebendas Y siguen cerrando Centros de salud Y siguen cerrando escuelas El sistema Parece ser Efectivamente Que no funciona Y centrándonos En esta financiación singular Que es La pelea activo Que el gobierno Da Al 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 Realmente Lo llama Financiación singular Yo no sé Qué opináis De esta noticia Avalos Dicen que enseña A los dientes Al PSOE Que alienta Una revuelta De diputados Contra El cupo catalán Les recuerdo Amigos Que ayer mismo Yo les contaba Que Avalos Está bastante Enfurecido Está Enfadado Enfadado Porque parece ser Que le están Poniendo Contra las Cuerdas Y dijo Que a partir De ahora Iba a votar En conciencia Que a Gabriel Araujo Además decía Qué pasa Que Estaba ayer Con nosotros Qué pasa Que hasta ahora No ha No ha votado En conciencia El señor Avalos Buena observación Que tenga Conciencia Avalos Pues ya es Una cuestión Casi filosófica Pero bueno Yo cuando Bueno hay un dicho Que cuando amenazas Suplicas Yo creo Que este hombre Está asustado Y está suplicando Al partido Más que amenazando Que cuidado Dejarme tranquilo Pero bueno Ellos verán Evidentemente Acordaos Cuando Tuvo que dimitir O fue dimitido Subitamente Este señor Y Dejó de ser La mano derecha De Sánchez De un día para otro O sea Cuál Significa Que Sánchez Antes de que tuviéramos Noticia de todo Lo que hemos sabido Después del caso Avalos El caso Koldo Que es el caso Sánchez Antes de que ocurriera Todo eso Pues evidentemente Sánchez Demostró con ese Movimiento Tan radical Que él ya estaba Al corriente De lo que pasaba Por lo menos Que estaba al corriente Eso Por supuesto Entonces Ahora viene Avalos Quieren Achucharle a él Es decir Quieren utilizarlo De cabeza de turco Como es lo normal En política Y más en el partido Socialista Y más aún Con Sánchez Y este señor Pues se ha Iba a decirlo Castizo Se ha acojonado Y está amenazando Pero suplicando Está pidiendo Árnica Ahora Es muy interesante Eso de que vaya A movilizar Una revuelta Para que vaya Para que algunos votantes Vayan en contra De lo que Sánchez Quiere Eso es Completamente Es un bluff La disciplina de voto No Porque la disciplina De que si no comes Es decir Que ahora mismo Manda Sánchez Mientras mande Sánchez Van a decir todos Amén Porque esto funciona así No existen partidos políticos Existen unos señores Que mandan Y todos los demás Siguen sus órdenes Y el que no No come Mira Avalos es Parecido a Bárcenas En el PP O un caso parecido Lo que pasa es que Bárcenas Tenía más poder Que Avalos En el PSOE Fíjate lo que te digo Porque al final Avalos fue el número dos Sí, pero Tú puedes ser el número dos El uno y medio Pero el que maneja la pasta Sí, eso es verdad Manda Casi No, el que maneja No, el que sabe Dónde está la pasta Bueno, y que la maneja No, no Es que al final El partido popular Claro está Y sobre todo con Rajoy Con esta gente tan vaga Porque hay que decirlo Eran vagos Pues era como estas personas Que le dejan a su ayudante Lo que sea Hasta su tarjeta de crédito Y no se sabe ni el número No sabe ni dónde tienen Las cuentas bancarias Esto era el caso del PP Claro, pero Pero vamos a ver Es que Bárcenas Te digo que tenía más poder aún Porque este era el que repartía Los Los sobres Coño O sea, tenía Y a ti te doy más Y cállate O te doy menos Lo doy al otro O sea, esto es así ¿Qué pasa? Que cuando tú caes en desgracia Porque yo he estado en un partido Unos años Y sé cómo funcionan las cosas El sistema va contra ti O sea, es que te aplasta Ábalos El sistema lo aplasta Y cuando hablo del sistema No hablo solo del aparato del PSOE Sino del PP De los medios de comunicación De todo Quisqui Y lo aplastan Y entonces está asustado Y entonces él Hace como Bárcenas Que amagaba con contar cosas Hasta que entraron en su casa A robar las pruebas Incriminatorias Con los funcionarios de policía Que pagamos todos El sistema se lo carga Lo aplasta El caso, señoras y señores Es que el compromiso De Pedro Sánchez En su pacto De finales de julio Recuerdan Deberá aprobarse En el Congreso de los Diputados Por mayoría absoluta Al tratarse de una reforma De la Ley Orgánica De Financiación De las Comunidades Autónomas Los números ahora están lejos De los 176 diputados necesarios Porque, claro Están amagando Junts está diciendo Oye, mira Ten cuidado conmigo Otegui ya está pasando factura Hablando de un estatus Especial para Navarra Y el País Vasco Ábalos Pues bueno Enseñando los dientes Pero vamos Que se los va a tragar Con toda probabilidad Pero vamos Que se plantea una legislatura Cuando menos incómoda Bueno, es que es la democracia Joder Es así No tienen mayoría absoluta Pues si quieren sacar adelante Una ley Tendrán que negociar Y punto Lo que pasa es que a Sánchez Le da igual Es que yo creo que Él ya da por hecho Que eso no iba a salir Es más que a lo mejor Prefiere que ni salga Si a él lo que le interesaba Es que hicieran presidente Ahí ya Punto Lo ha conseguido Y ya está Y ese era su objetivo El resto se la pela Le da igual El modelo ese De financiación O lo que sea Ellos siguen gobernando Y ahora gobiernan en Cataluña Y los independentistas A veces enfrente Es muy tonto Muchos inútiles Es muy tonto Y tonto Y sobre todo Vago Porque hay que empezar A decir una cosa Que igual las personas Lo pueden sospechar Y es que El problema de los partidos Es que Hay gente muy vaga No todos Pero predominan los vagos Es gente que no trabaja Estamos todo el día Nosotros En los medios de información Teniendo que hacer El trabajo Que debería hacer La oposición Y ya está Y encima Cuando lo hacemos Si vienen mal nada Nos dejan solos Bueno Por supuesto Nos dejan absolutamente solo Que se lo digan A los de Intereconomía Claro Que se lo digan A quien quieras A los del PP Da igual El que le vaya tocando Y esto es así Y además Si nos damos cuenta Son vagos también Porque tú puedes Lo pongo muy claro Yo termino Hablamos de los problemas Tremendos que tenemos Con el ministro de Transporte La red ferroviaria Que se cae a trozos Él mismo lo ha reconocido Que el problema Es que no se ha invertido El dinero que hacía falta ¿Dónde está el dinero? No se sabe Pero Y toda la oposición Cuando abre la boca Que mal están los trenes Que mal están los trenes Esto es un escándalo Pero la oposición Dice algo No me hagas spoiler Porque vamos a hablar Naturalmente de ese asunto Porque Manos Limpias Quiere meter mano Valga La expresión Al señor de Atapuer Que hablabais De la suerte Y mientras que os escuchaba Reflexionaba sobre ello Y os recomiendo Si no la habéis visto Una de las mejores películas Para reflexionar Sobre la suerte Que es Match Point De Woody Allen O sea Después de ver esa película Una verdaderamente Entiende muchas cosas Se la recomiendo Tiene ya unos años Ojo con Ábalos Porque efectivamente Está Está amagando Suplicando Como bien se ha contado hoy Pero el juez Está pidiendo Que bueno Que se investigue ¿Dónde están Esos 6,8 millones De mascarillas Compradas por Ábalos A la trama? O sea Nuevamente O sea Esta panda de golfos De golfas Y de golfes Que estaban haciendo Mientras que Estábamos confinados Que indecente ¿A ti nunca te ha pasado Que de repente Uy 6 millones de mascarillas ¿Dónde las he guardado? Bueno pero yo soy despistada Y no soy ministra De nada Por ese motivo No pero es que es lo más normal 6 millones ¿Qué son 6 millones de mascarillas? Casi 7 millones de mascarillas ¿A qué precio vendrían la unidad además? Porque en esos momentos Estaban vendiendo Estos que trapicheaban Mientras la gente se moría Porque hay que acordarse De que cuando Tanto que hablan de Que si Ayuso Y la Comunidad de Madrid Y estos sinvergüenzas Y el país y tal Hay que acordarse Que estos señores Cuando ya caía gente Como Chich en Italia Y había Ya una Una onda expansiva De este virus Estos señores Estaban haciendo Diciendo que Había que salir Al 8M A manifestarse Porque nos Porque como decía Aquella ministra Inefable también Nos iba la vida en ello Desde luego Le fue la vida Muchísimas mujeres Tendrían que ser juzgadas Por asesinato Que vergüenza La fiscalía Siguiendo con El ex ministro de transportes Que está en una situación Complicada Parece ser que Ampara a Avalos Y presenta una denuncia Por revelación de secretos En el caso Coeldo Pero Mis queridos amigos ¿De quién depende La fiscalía? Pues no sé Del que manda Del que está Un señor que está Ahí en Lo dijo Sánchez Vamos Quiero decir No lo digo yo Yo vuelvo a decirlo Hay que hacer muchas reformas Hay que cambiar una Pero hay una que hay que exigir Inmediatamente Porque es simbólica Y sin embargo Tiene su punto Y seguramente Tiene un punto Que va más allá De lo que queremos Y es Desmontar el complejo De la Moncloa Hay que coger A los presidentes Y llevarlos Como hacen los británicos A un edificio En medio En medio De la ciudad Para que esa imagen De poder Todo poderoso Indecente Sin límite Y tal Que a muchos españoles Le fascina Y a muchos burócratas Le fascina Eso desaparezca De entrada Y sería una buena cosa Sería una buena cosa Y tampoco sería Tan trama Y convertir El complejo de la Moncloa En un lugar Pues donde se haya Becas de investigación Un hospital Que donde se investiguen Enfermedades raras No lo sé Y que se quede Allá el palacio Pero eso es lo que Habría que hacer Eso es lo que habría que hacer Sacar a los Sánchez Y a todos los que han estado ahí Y que nadie más Vuelva a entrar En ese complejo Que es A nivel de España Es como el Pentágono Pero en sucio Pero muy sucio En su denuncia Por revelación De secretos Y comunicaciones El ex ministro Socialista Solicitaba Que se investigue A los responsables De la difusión Del material privado Que le afecta Personalmente A él Y a personas De su entorno En este sentido La investigación Que eso solicita Se dirige A quien tiene La obligación De preservar Esta privacidad Que no son otros Que los funcionarios Que hayan intervenido En la investigación Y quienes hayan sido Custodios De esta ¿Sabes qué pasa? Que cuando los golfos Que lo son de verdad Contraatacan Ante una acusación No defendiéndose Y argumentando Que no han hecho Nada de lo que se les acusa Sino que contraatacan Con la defensa De los datos Y de las revelaciones De secretos Cuando contraatacan Así Es que no tengo Ninguna duda De los datos De la intimidad Y no sé qué Eso al final Ha servido Para que muchos Funcionarios Sobre todo públicos Que podrían denunciar Corrupción Todos los días Porque la ven No lo hacen Porque cuando lo hacen Los golfos Contraatacan Denunciándoles Por referación De secretos Oficiales Y esos Señoras y señores Son penas de prisión Ojo Ojo Por eso la gente No denuncia Pues ahí Lo dejamos Para la reflexión De nuestros Telespectadores Porque abrimos La tira cómica De Sánchez Y familia El cerco Cada vez Se estrecha más En torno a Begoña Gómez Y a Barrabés Está con nosotros Para ampliarnos Esta noticia La gran María Montero Del Cierra Digital Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Arrancamos Contigo María Esta tira cómica Que es un Esto es un Acabar nunca O sea Qué barbaridad Cuéntanos Cómo se está Estrechando Este cerco Tengo noticias También De que se está Pidiendo Al juez Peinado Que venga Que se ponga A investigar Las cuentas De Begoña Gómez Porque Están seguros Que se van a hallar Los pagos Al Celebérrimo Barrabés Que digo yo Que lo mismo No porque A lo mejor Pagaba en negro Vamos Todo presuntamente Faltaría más Pues sí Así es Mi querida compañera Ya es una última Hora que tenemos Y las acusaciones Populares Hace escasas Hora Se han solicitado Ojo Peinado Una nueva medida Esto viene a raíz Del registro Que como bien sabemos Tuvo la Guardia Es decir a través De una orden judicial Del magistrado Peinado Que entró En el domicilio Y en las Entidades societarias De Barrabés Bien pues esto Ha dado pie A las acusaciones Populares A que planteen Ahora Investigar Las cuentas Bancarias De Begoña Gómez La mujer Presidenta De gobierno Durante los últimos Cinco años Y además La titularidad Que tuvo A tener En este momento La misma Begoña Gómez En cualquier tipo De empresa Participación O acciones Efectivamente Esta medida Va encaminada A averiguar Y presuntamente El empresario Investigado Barrabés Y que ya Está en el poder Perdona María Discúlpame María Te puedes acercar Un poquito más Al micrófono Que te estábamos Escuchando Con cierta dificultad Y no quiero Que nadie Se pierda La sabrosura De tus informaciones Ahí creo que Se me escuchará mejor Muchísimo mejor Gracias Gracias Pues sí Estaba describiendo Que este registro Barrabés Ha dado pie A que las Acusaciones Populares Quieran investigar Ahora las cuentas De Begoña Gómez Y también Cualquier titularidad Que pueda tener Alguna empresa Sociedades Participaciones Societarias Acciones Etcétera ¿Qué es lo que ¿A dónde quieren llegar Las acusaciones Populares Con esta petición? Bueno pues Si hubiera habido Presuntos pagos Cualquier tipo De contraprestación Económica Por parte del Empresario Barrabés Hacia Begoña Gómez Y si hay algún tipo De registro Bancario En las cuentas De la mujer Del presidente Esto por una parte Y además avanzamos También que Las acusaciones Populares Tienen sobre la mesa Porque quieren Que haya Igualdad de condiciones Es decir Si el juez Ha pedido El registro Del domicilio Y las empresas De Barrabés También plantean Ahora tienen Sobre la mesa La posibilidad De pedir Al juez penal Las acusaciones Populares Atención Un registro En el palacio De la Moncloa Porque es la sede Donde habita La mujer Del presidente Del gobierno Begoña Gómez Que consideran Las acusaciones Populares La principal Imputada Y además Que bueno Que podría ser Susceptible De encontrar Cualquier pista Prueba Desde luego Tremenda noticia Que quiero recordar A nuestros Telespectadores Es verdad Que ya avanzábamos En este programa Al inicio De la semana Entonces Parecía Que bueno No estábamos Muy seguros Pero bueno Fue efectivamente Una exclusiva Que se daba En este programa Nos la daba Albert Castillón Después la comentábamos Posteriormente Y ahora parece Que efectivamente El registro De la casa De los Sánchez Puede ser inminente Bueno Es lo que Según fuentes Cercanas Al caso Nos comenta Que las acusaciones Populares Barajan ¿Por qué? Pues porque Lo que acreditan O a lo que se acogen Es el silencio Tanto de Goña Gómez Como del presidente Sánchez Recordamos Citado en calidad De testigo Otros testigos Que han ido compareciendo Que han ido arrojando Digamos Informaciones Que las acusaciones Populares Pueden tomar Como valiosas O querer tirar Del hilo Lo que está claro Es que Esto El registro Da pie A las acusaciones Populares A poner esta información Sobre la mesa Y desde luego Sería una imagen Inédita De la democracia Española Un registro Policial En el palacio La Moncloa Sería algo Que no hemos vivido Todavía en democracia Y es algo Que bueno Que está sobre la mesa No sabemos Si finalmente Darán el paso O no Pero está claro Que según Estas fuentes Cercanas al caso Nos cuentan Que sería una posibilidad Y que quieren Que se trate igual A Begoña Gómez Que a Barrabés Ambos imputados En la misma causa Claro Efectivamente Reflexionábamos Sobre este extremo Esta misma semana Bueno Si han registrado Dos veces La casa de Barrabés Porque no van a registrar La casa de Begoña Gómez Si está tan imputada Como él No sé Si tienes Noticia De esta Petición Que se está haciendo Al juez peinado Para que investigue Las cuentas De Begoña Gómez Pues buscando Si se han realizado Pagos a Barrabés Yo bromeaba Diciendo lo mismo No porque Lo mismo pagaba en B Presuntamente Todo me insisto Bueno Lo que sí sabemos Es que Barrabés Ha puesto un recurso Tras sufrir La incautación De esos dispositivos móviles Por parte De la Guardia Civil Que se persona En el hospital Donde él está ingresado Y ha recurrido Esta incautación Pero yo creo Que el recurso de Barrabés Llegaba un poco tarde Porque además Hablamos de una pieza secreta Donde el juez No tiene que dar cuenta De las actuaciones O decisiones Que está tomando Barrabés Tiene que entregar Los móviles Y no le queda otra Como ha ocurrido Entonces ¿Qué pasaría Si hubiera mensajes Comprometidos Los que no hubiera borrado? O si los hubiera borrado Pueden ser rescatados? Todo esto también Estas fuentes cercanas A las acusaciones populares Nos dicen Que están muy atentos A lo que se puede encontrar A partir de ahora En este material incautado Y puede ser Una puerta abierta A saber datos Que hasta ahora Desconocíamos por completo Entiendo que este recurso Barrabés Será denegado Porque ya el material Está en manos De la Guardia Civil De la UCO Y en este caso La exposición judicial Y no creo que Que prospere Y que el análisis Ahora meticuloso De la UCO Como ya sabemos Pues vamos a ver Que titulares Arrastra nuevamente A las informaciones Que estamos aportando Pues seguiremos En contacto directo Con la potentísima Periodista María Montero Del Cierre Digital Para seguir Contándoles Lo que La gran mayoría Naturalmente No les cuentan Muchísimas gracias Gracias por esta información María Montero Que tengas muy buena noche Gracias Tremendo ¿Os imagináis Registrando El juez peinado Bueno El juez peinado No iría Iría a la UCO Naturalmente Moncloa Insisto Que es una información Que dimos Si no estoy equivocado El propio lunes En este programa Si no fue el lunes Fue el martes Bueno Pues Me parecería Tremendo Pero me parecía normal Va en la línea Del presidente Que tenemos De lo que estamos Descubriendo Y lógicamente Pues ellos residen Por eso digo Que mejor que no estén En la Moncloa Porque igual llama menos La atención Un registro Pero Pero bueno Lo has puesto Lo has puesto en bandeja Antes con tu comentario Claro Ha servido en bandeja La noticia Si no te van ahí En ese lugar Que tiene esa simbología De poder De poder Que está por encima De todo La Moncloa Tiene un poder Enorme La gente no es consciente Del poder que hay En la Moncloa Es decir Es un elemento Que distorsiona Absolutamente Todo el sistema político Lo distorsiona La cara de Bermejo Verdaderamente Lo dice todo Por favor La cara de Bermejo Lo dice todo No bueno Pero este Es decir Esta señora Pues si hay Declaraciones de testigos Que por lo que sea Las acusaciones populares Pueden hacer valer Como argumento Para que sea registrada La residencia De Begoña Gómez Pues igual que han registrado La de Barrabés Pues tendrán que registrar La de Begoña Gómez Lo que no es Que simplemente Como están imputadas Hay que registrarlas No Siempre y cuando Como en el caso de Barrabés Las declaraciones Y los indicios Que aportan los testigos Y las supuestas pruebas Indican que hay que Seguir esa línea De investigación Y que pueda haber Cosas muy sustanciosas En los dispositivos En la vivienda Donde sea escondidas Pero bueno Tenemos un presidente Que empezó Que empezó Con el escándalo Más tonto del mundo Pero que ya Debería haber sido suficiente Como para decir Este hombre no puede ser presidente Y es el plagio De su doctorado Hombre Por menos Han dimitido ministros Pero aquí no dimite nadie Es decir, no, bueno Total En realidad no le han quitado Tampoco nada a nadie Porque hay doctorados Hay para todos Es decir, no han desnudado A nadie para vestir A este desgraciado No, es una cuestión Tan elemental Cuando tú Tienes ante tus ojos A un tipo Que es capaz de mentir Y de engañar Y de estafar A un tribunal Universitario Colándole Plagios Colándole plagios Es una persona Que evidentemente ¿Cómo le vas a dejar En sus manos Un país? Vamos a escuchar A Bermejo Porque la siguiente Noticia que quiero comentar Con todos ustedes Es que el juez Peinado Está planteándose Por fin Llamar a declarar Al señor de Europa Javier Hidalgo Todo para ti Bermejo Bueno A ver si se registra La Moncloa O lo que sea Pues a mí no me parece mal Es decir Es un elemento más Si hay indicios Como cuando se entra En un ayuntamiento O no sé qué Y luego no quiere decir Que eso O sea, bueno Tendrán que descubrir Si hay algo Pues que descubra No pasa nada Además es una dependencia Pública Como traga cualquiera El tema de Europa Bueno, vamos a ver ¿Para qué? Entonces Vamos a llamar a este hombre ¿Para qué? Para lo del tema este Del intermediario Ese que cobró Cinco millones O no sé cuánto Uno que era amigo También de este de Puente Uno de Valladolid No sé qué Pues será por eso Creo Y que Begoña Hacía también de lobby Bueno Pues que lo llame Lo que pasa que yo ahí Ya te digo Veo que hay un tema Que es El rescate de una aerolínea española Que yo Lo hubiera rescatado también Porque es la única Que teníamos En ese momento O sea Esa es la realidad Y era un elemento estratégico Para todo el tema logístico En una etapa Tan complicada Como esa Y si luego este tío Hidalgo Le quiso dar de su bolsillo Una comisión A un fulano Pues eso es su problema El tema es ¿Ha devuelto usted Los préstamos Que le dio El ICO Y lo que sea ¿Los ha devuelto? Eso es lo que hay que preguntar Sí ¿Los ha devuelto todo? Pues entonces Aquí paz y después gloria Pero Yo ahí Es que no le veo Mucha historia Vamos a esperar La verdad es que es una declaración Que muchos Estamos esperando Solamente el tiempo nos dirá Si efectivamente El juez peinado Toma esta declaración O no Y cuando la tome Pues naturalmente Entraremos en Entraremos en En debates Lo que no Es debatible Es que el juez peinado Anda un poco mosqueado Permítanme Esta expresión En los últimos días Ya del mes de agosto Casi todavía Con las bermudas puestas Porque dice que Mucha 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 Contradición De la fundación La Caixa La acusación popular También desconfía Tanto el juez Como Como la acusación Le recuerdo Que la Caixa Ha prestado declaración Este pasado lunes Nada más Iniciar la semana Dice que hay Muchas contradicciones El interrogatorio Del juez Juan Carlos peinado A cuatro testigos En el caso Begoña Gómez Ya saben No dejó indiferente A nadie En los juzgados De instrucción 41 de Madrid La recuerdo Leticia Laufer Inició el desfile De las declaraciones De los testigos En el caso Todos ellos citados En junio Pero la irrupción De la fiscalía europea Obligó a posponerla Después el juez peinado Sometió un duro interrogatorio A la ex directiva De Guacalúa Filial de Globalia Y que había entregado 40.000 euros Al instituto de empresa Africa Center En concepto De patrocinio Globalia Le recuerdo Que Hidalgo Es CEO También De Globalia Que les estaba yo contando Bueno Que Laufer Aseguró Haberse reunido Con Begoña Gómez En al menos Siete ocasiones Pero no se habló Del rescate De Europa Siguiendo la misma línea Mostrada en el Senado Durante la comisión De investigación Del caso Con lo que a buen seguro Ustedes recuerdan Su defensa De la mujer De Pedro Sánchez No dejó indiferente A ninguno De los presentes Y no obstante A pesar de la primera Oleada de preguntas Las sorpresas Iban a llegar Con los interrogatorios A los testigos De la fundación La Caixa Marc Simón Y del CEO De Reales Seguros Ignasi Mariscal Ambas empresas Patrocinaron Les recuerdo La cátedra Extraordinaria Extraordinaria De Begoña Gómez Directora de la misma A pesar de carácter De estudio alguno De hecho Tanto Simón Como Mariscal Apuntaron desconocer El currículum De la mujer Del presidente Del gobierno Pese a aportar Después 120.000 euros Reales Seguros Hizo el pago De 60.000 En una única transferencia La fundación La Caixa Hizo cuatro aportaciones De 15.000 No fue la única diferencia Mientras la fundación La Caixa Afirmó ante el juez Peinado Que la cátedra Extraordinaria De transformación Social competitiva Tuvo un resultado Satisfactorio Poniendo el valor Tanto la calidad Como la buena acogida De alumnos E incluso asegurar El patrocinio Para nuevas ediciones Reales Seguros Mantuvo una versión Bien diferente Bueno Podría decirles Que casi opuesta Caída Tanto la calidad Como la cantidad De alumnos Matriculados Afirmó Miranda El mismo Que aseguró Que fue David Sanza Quien le puso En contacto Con Begoña Gómez David Sanza Es el amigo Íntimo De Pedro Sánchez Recuerdan Verdad Que les hemos enseñado En este programa Imágenes del compadreo El de Hay que poner Una cancha En Moncloa Presidente Porque habían Jugado Al baloncesto Juntos Cuando eran Más jóvenes Bueno Pues que quería Cancha En Moncloa Por situar Bueno Yo es que Ahí Como dice Juan Carlos Yo no estoy Completamente de acuerdo Es decir Tiene razón Por ejemplo Cuando hablamos Del rescate De la compañía Europa Porque era La única Que nos quedaba Después de la Absorción de Iberia Por British Pero ocurre Que claro Eso Actuamos Con una lógica Como si esto Fuera No sé Suecia La Luega Un lugar Donde Ese tipo De cosas Se hacen De frente Por derecho Y ateniéndose Siempre A una Transparencia Absoluta Y aquí Lo que se está Viendo Es lo de siempre Lo de siempre Tampoco Lo que pasa es que Igual estos señores Lo han llevado A un nivel Todavía Más elevado Pero lo de siempre Es una connivencia En España También tenemos Un gravísimo problema Y no son las autonomías Es la no separación Entre lo público Y lo privado Es decir Aquí Todo lo que se hace Tiene peaje Todo lo que se hace Aunque parezca Que formalmente Es correcto Detrás Entre bambalinas Tú has tenido Que ir a hablar Por ejemplo ¿Qué hace la Caixa Patrocinando El máster? Es decir Realmente Tenía algún valor Algún valor Académico No habría seguramente Mil cosas O mil propuestas O mil becas Muchísimo más interesantes ¿Qué hace la fundación La Caixa? Pues lo que hacen todos Lo que pasó En el caso Urdangarín Que no hacía falta Ni que llamara al rey Venía él Venía de la Casa Real Y todo el mundo Sabía de dónde venía Y por si acaso Decía Por supuesto Cuenta conmigo Iñaki Vaya Esto es lo que funciona En España Vaya país Señoras y señores Vamos a hacer un alto En el camino Para retomar Un asunto Que nos preocupa Y que nos ocupa Es la inmigración Ilegal Y la gravísima Situación Que está viviendo España Pero yo les he dicho Anteriormente Que teníamos dos noticias A caballo Entre Marruecos La inmigración ilegal Y el caso De Begoña Gómez Y Aquí no mentimos Sánchez Selló un acuerdo De impulso universitario Con Marruecos Que benefició Al Instituto de Empresa Africa Center De Begoña Gómez Pero Permítanme Contarles Compartir con todos Ustedes La segunda El amigo De Pedro Sánchez Porque esto es O sea Es la familia Sánchez Y uno más Con la cuñada japonesa Pero es que Espérense Que es que el amigo Va a dar un juego De aupa El amigo De Pedro Sánchez Que facilitó La cátedra Vende seguros A hoteles Que alojan Inmigrantes Ahí lo dejo Denle ustedes Un par de vueltas Que Estamos todos ¿No? Volvemos enseguida No se lo pierdan Porque Arrancamos Con las palabras Del presidente Del presidente Del gobierno Que ahora dice Que no Que lo que dijo Ayer No Que ahora Lo que hay que hacer Es deportar A los inmigrantes Ilegales Porque las mafias Las mafias Pues hay que darles Un mensaje Bueno Pues el mensaje Que tengo que dar Esquí interior Está conchabao Con las mafias Claro Y permiten Hacen así como Naufragios Para colar inmigrantes Todo esto Se lo vamos a contar Esto Y muchísimo más Pero antes Permítanme Que les dé Un buen consejo Estamos en verano Es tiempo De lucir Tipazo Y estamos a tiempo De perder Un par de kilitos ¿Les apetece? Pues les voy a hacer Una sugerencia Si les gustaría Perder unos kilitos De más Y quieren volver A utilizar Aquellas prendas Que tanto les gustaban Pues Naturhaus Les trae la forma Más rápida Y la más eficaz De hacerlo Fíjense que En tan solo dos días Podrán bajar de peso Gracias al Pack Express Es un producto De Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y todas las dietas Necesarias Para perder peso Ojo Que aquí es lo Significativo En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte Comidas Tampoco vas a pasar hambre ¿Por qué? Porque el Pack Express Se adapta a ti Además Por la compra De un Pack Express Te regalamos Un bote de crema Centella asiática No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano Regresamos enseguida Ni se muevan Porque Jugamos fuerte Te gustaría perder Esos kilitos de más Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturhaus Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo Dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto De Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte Comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano ¿Te molestan las manos Al realizar las tareas diarias? Frente al dolor Utiliza los guantes De relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria En la lucha Contra el dolor Y la rigidez Con sesiones De 20 minutos Los guantes aportan Masaje Vibración Y también calor Proporcionando alivio Medio del tormento Puedes adquirirlos Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiinflamatorias Que si se ponen Durante la sesión Pueden aumentar El beneficio Del guante Olvida Los engorrosos Baños de agua caliente Y las cremas Antiinflamatorias Libérate Con los guantes De relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Pues arrancamos Esta parte del programa Dedicada a la situación Que vive España A cuenta de la inmigración Ilegal Con una noticia Y es En fin Que 500.000 Inmigrantes Pueden ser regularizados Estamos esperando Verdad Que nuestros compañeros Nos sitúen La noticia 500.000 Inmigrantes Pueden ser Regularizados Esta ley Vuelve al Congreso El miércoles Tras Ocho Prórrogas Sergi Fidalgo Muy buenas noches Muy buenas noches Bienvenido Sergi Como analizamos Esta noticia Ya tuvimos Desde luego Bastante polémica Recordamos En estos Estos Meses Pasados Pero que puede Suceder Este Este próximo Miércoles En el Congreso Ante Bueno La situación Que estamos viviendo En estos momentos Bueno No va a ser nada fácil Para el Partido Socialista Aprobarla Primero porque ya sabéis Que hay un bloque Que incluía Junts Que no está A favor Y sobre todo Porque el mismo PSOE No sé Yo estoy convencido Que no va a poner Toda la carne En el asador Porque ya hemos visto Las declaraciones De Pedro Sánchez Recientemente En su turné Propagandística Por África En la cual ya empieza A cargar Contra la inmigración Ilegal Y defendiendo Una inmigración Legal y ordenada Cosa que Al defensor Del Open Arms Que era Pedro Sánchez Pues parece que Ha decidido cambiar el chip Y en vez de Open Arms Ahora vamos a poner Cerrar fronteras Está viendo que la inmigración Es un problema Que preocupa a los españoles Muy seriamente Y bueno Como su homólogo alemán Scholf Que ya en Alemania El canciller Ha empezado a cambiar El discurso Buenista Pues aquí también Lo están cambiando Por lo tanto No tiene buena pinta Recordemos que esta Propuesta del Congreso Es una iniciativa Legislativa popular O sea No es una propuesta Del PSOE Con lo cual Pues bueno No tiene nada buena pinta De que vaya a seguir Hacia adelante Básicamente Porque pocos defensores Tiene Recordamos además Si no recuerdo mal Que el Partido Popular También se sumó A la idea Sí, sí Pero el Partido Popular Ahora mismo Está también De plano Las últimas declaraciones De tanto de Fijó Como de Tellado En contra De los inmigrantes ilegales No van ahora mismo En la línea Precisamente De regularizar Recordemos Que se vería Para ilegalizar A 500.000 personas Que están en situación Irregular En España Eso sería dar munición A un partido Como Vox Que claramente Se ha manifestado En contra Que incluso Por el tema De la inmigración ilegal Decidió De los gobiernos autonómicos Con lo cual El Partido Popular Ahora mismo No está en una situación Tan cómoda Como para plantear Este tipo de medidas Que básicamente Lo que vendría a decir Es mira Aceptamos que la gente Aquí entera legalmente En España Pues lo podemos regularizar Con lo cual El efecto de llamada Es descaradísimo Hombre O sea Todo el mundo hace unos meses Veía esto como muy bonito Pero es que las cosas Están cambiando Hombre Como Bueno Vieron esto bonito Cuatro descerebrados Pero vamos Bueno Pero digo Mucha gente Me refiero a Partido Socialista Y al Partido Popular Que son la mayoría En el Congreso Bueno Si templando Si si Uno metiendo la pata Y los otros Templando gaitas Esta Esta circunstancia Esta regularización De 500.000 Inmigrantes ilegales En España Pues bueno Le pareció bonito Pues aquí Le pareció bonito Pero a personas Con un poquito de cerebro Y sentido común Naturalmente Pues se dio cuenta Que era un escarnio Pero Sánchez Pero Sánchez No es precisamente La persona Que está Que en su sentido común Sólo destaca Porque el Partido Popular Decidió Dejarse arrestar Hace unos meses Pero es que ahora mismo Con toda la oleda De apuñalamientos Que se está produciendo En España Buena parte de ellos Por inmigrantes ilegales Por todos los problemas Que se está causando Entre Europa Recordemos los sucesos Los apuñalamientos Que hubo en Alemania Hace unos días Todos estos hechos Están haciendo ahora mismo De que el tema De la inmigración ilegal No se ha visto Con la misma Simpatía Por esa gente Que ha templado A Gaiters Hace unos meses Y ahora mismo Es complicado A mí me sorprendería mucho Que el PP y PSOE Acordaran seguir adelante Con esta ley Porque insisto Si lo hacen Le están haciendo Un gran favor a Vox Porque Vox Ha mantenido Un discurso En este campo Muy digamos Muy coherente Desde el minuto uno Y por lo tanto Ahora con los problemas Cada vez que hubiera A partir de ahora Un problema Con un inmigrante ilegal Vox puede decir Mire ustedes acaban De regresar a 500.000 Pues ustedes son Los que están Realmente incrementando Este problema Con lo cual Llega un momento inoportuno Y lo normal Es que pase Lo de la Jot Lo de la Jot Hachos veces Otro la prórroga Y tirar la pelota Para adelante Bueno Donde caben 8 Donde caben 8 Sergi Fidalgo Cabe 9 Cabe 10 O vaya usted a saber Sergi Fidalgo Un abrazo enorme Muchísimas gracias Por participar En este Tu programa Un saludo Gracias Muchas gracias Seguimos Bueno Primero que hay que preguntarse Es ¿Cómo es posible que haya Medio millón de extranjeros En situación irregular? Porque no estamos hablando De mil Ni siquiera de dos mil Estamos hablando De quinientos mil Hay que preguntarse también Que seguramente De esos quinientos mil ¿Cómo está el sistema De digamos De tramitación De permisos Visas Lo que sea en España Porque de esos quinientos mil No todos Seguro que algunos Cumplen los requisitos O deberían cumplirlos Porque están trabajando Porque tienen tal Pero es sabido Aunque el público No lo sepa Que el sistema De admisión De forma legal O reglada De extranjeros Es poco menos Que un salto Mortal en el aire Con triple tirabuzón Es decir Hablamos de inmigración ilegal Pero entre otras cosas Porque no hay inmigración legal Inmigración legal En España Lo otro hay que decir Por supuesto que en Europa Se están dando la vuelta Se han dado la vuelta hace tiempo Los primeros Los nórdicos Que se le han dado 180 grados No solo de declaraciones Sino con leyes Con leyes Estadualmente duras Contra la inmigración Ilegal Alemania Está exactamente Del mismo Alemania está llegando A ocurrir Ellos que promovieron Repartirse Humanísticamente De forma Toda la inmigración De los refugiados En el año 97 Creo que fue Aquel acuerdo Impuesto por Alemania Ellos mismos Están ahora mismo Imponiendo lo contrario Y lo están haciendo Además de una manera Bastante artera Porque Como hay un flujo De unos países a otros De inmigrantes Porque No los puedes dejar Quietos en un sitio Hay que ser muy idiota Para pensar No Mil aquí Mil allí La gente se mueve Es como el gaticano Que decía Que te llegamos aquí Y los mandamos A arar los campos Como si se van a quedar Arando campos Entonces Están incluso la policía Los poloacos Han protestado Porque dicen Que los policías Alemanes Por la noche Están contrabandeando Inmigrantes Hacia Polonia La policía O sea Echándoselos para allá Es decir Y ahora Queda Lo que faltaba Aquí en España Que somos los tontos Los últimos en enterarse De la clase política De lo que está ocurriendo Entonces Ahora estos señores Lo más grave de todo Es que no es Que vayan a regularizar O no Lo más grave No es Ya siquiera Que nuestras fronteras Estén recibiendo Aluviones de gente Que evidentemente No son refugiados Ni gente desvalida Anémica O muerta de hambre La inmensa mayoría Gente muy sana Con un móvil Mejor que el mío ¿Vale? Ese es el problema El problema es que Los políticos Que están discutiendo esto Van a golpe de oportunismo Ahora no van a probar La regularización Porque han mirado Y a ver si es que Al público le va a molestar Pero no tienen ni idea De la gravedad Que supone este problema Ni idea de lo que van a hacer Con este problema Van a golpe De mata Asalto de mata Esto es de verdad Una vergüenza Sí, bueno Y fíjate Puede que yo Lo que diga ahora Puede resultar extraño A algunas personas Pero es que yo creo Que sí que es imperativo Regularizar a esas personas Porque están aquí Están arraigadas Y yo me voy más allá La inmensa O no La inmensa O no están arraigadas La inmensa mayoría Lo están Y te digo Porque hablo por conocimiento De causa Es decir Yo tengo una empleada Del hogar Que lleva contratada Conmigo Con su contrato Seguridad social Etcétera, etcétera Ya tres años Y todavía no ha sido capaz De terminar De regularizar Esto Esto sí que es terrible Y muy doloroso Pero espera Esto es muy injusto Pero fíjate Muy injusto Te digo más Es que como esta persona Hay centenar Yo creo que Un par de centenares De miles En toda España Seguro que están Dando un servicio A los ciudadanos Sin duda Que están contribuyendo Con sus impuestos Y que no son todos Como Y que no son Delincuentes Ni No es cierto No, no Y que no son Delincuentes Ni 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 Yo te cuento un caso Yo tengo un buen amigo Que es bien preparado Estudiado Educado Con un conocimiento Tenía un contrato Un contrato O sea Promesa La propuesta de un contrato De una empresa española No es Magrebí No es ni siquiera Yo que sé Es argentino Ha sido imposible Venir de forma regular A España Porque ni siquiera Existe la ventanilla Donde pedir Con todos esos papeles Y todos esos regimientos Cumplidos La opción De ingresar legalmente Eso entre Argentina y España Argentina y España Es que cuando dice Feijo Ayer Que dijo Es que Esto es muy fácil decirlo Tienen que venir Con Contrato en origen Y no sé qué Vamos a ver Da igual Es que eso es Metafísicamente imposible En la mayoría de los casos Y ya no te cuento Los que vienen de África O sea Esas oficinas No existen Ni van a existir nunca No existe entre Argentina y España Apenas ese tema O sea Una persona para Porque además Hay que concertar A los gobiernos Y a las oficinas Para que eso exista Y de México Por ejemplo Hay gente mexicana Que quiere venir a España A trabajar A un nivel Digamos Más alto Vamos a llamarlo así Por su experiencia Y se tiran un año Para poder Concertar La entrevista La reunión O lo que sea Y les es imposible Yo Después de escuchar A nuestros colaboradores Les dejo una reflexión Cómo es posible Efectivamente Que tantas personas De bien Que vienen A ayudar Y a hacer grande El país Y a colaborar Hay que recordar Que nuestros ancianos Y nuestros niños Están en las manos De personas Que son inmigrantes La pregunta es Cómo es posible Que a estas personas Se lo pongan tan mal Y yo tenga que contar En tantas ocasiones Cómo delincuentes Inmigrantes Ilegales Que son Reincidentes Que violan Que asesinan No están deportados No lo entiendo No lo entiendo Es un agravio Para las personas Es un agravio Para ellos Porque se les debe Que dar la cara Dicen Soy idiota Total Porque aquí llegan Unos señores Se suben a una lancha Como esas imágenes Que hemos visto De unos chavales No unos tíos Unos tíos Con un aspecto saludable Pero vamos Mejor que la mitad De los currantes españoles Vamos mejor que nosotros Con unos dispositivos móviles Con una ropa Con unas zapatillas Siendo llevados en avión A hotel No sé qué Porque se suben En una lancha O lo que sea Es un agravio Y pasan por encima De los 500.000 De los estos Que están aquí Piando Para que les regularicen Porque tienen un contrato laboral Y llevan aquí Tres o cuatro años Tando el callo O son gente Extraordinaria Que está haciendo Un trabajo Encomiable Insisto Muchos de ellos Con nuestros ancianos Y con nuestros niños Y naturalmente también En otros sectores Pero lo cortés No quita lo valiente Y la verdad es que No se entiende La gestión De este gobierno Es una vergüenza Y hablando de vergüenza Vamos con el trilero Mayor del reino Un tío Que ayer dice una cosa Que hoy dice otra Y que además No se sonroja Y que estemos pagando esto Señoras y señores Bueno pues ahora Dice El presidente del gobierno Que no Que no Que lo que hay que hacer Es expulsar Que he dicho yo Antes de portar La semántica Es una fuente de conflictos Que hay que expulsar A la inmigración ilegal Le puedo yo Contar la cantidad De delincuentes Que siguen delinquiendo Y que además Les pagamos 400 euros Cuando salen de prisión Bueno porque Dice el presidente Que es que no hay que hacer El juego a las mafias Primero vamos a escuchar El trilero Y luego les voy a contar Una noticia Sobre interior Y las mafias en España Las redes criminales Que trafican con seres humanos No dejan de crecer Estas organizaciones No solamente juegan Con las vidas De nuestros compatriotas Quebrando el futuro De muchos jóvenes Que son engañados Y las esperanzas De las familias Que confían en ellas Sino que también Se asocian Y se extienden Otros delitos Como tráficos ilícitos De toda clase Y también lógicamente El terrorismo Y para combatir Esta amenaza Que afecta A la estabilidad Y a la seguridad De nuestras sociedades Es imprescindible También El retorno De quienes han llegado A España irregularmente Principalmente Porque este retorno Traslada un mensaje Desincentivador Nítido Y claro Y contundente A las mafias Y a quienes se ponen En sus manos Pero esencialmente Porque la legislación europea Y española Obligan a ello Si no fuera Porque es trágico Sería cómico Evidentemente Bueno Este hombre Dijo una cosa Que yo no sé Si alguien se puso A hacer números Que fue un disparate A propósito Cuando empezó Esta gira Que iban a establecer Un concierto Con Mauritania Para traerse Ni más ni menos Que 250.000 Mauritanos Aquí a trabajar Si, si Ha prometido 250.000 Puestos de trabajo En un país España Con la tasa más alta De empleo Sin despeinarse Hay que explicar Además No va a dar tiempo Pero habría que explicar Detrás La cuestión Que hay Con esta operación Este tipo De empleos Que van subvencionados Por el Estado Para que determinados Se beneficien Además Porque vienen Cobrando En realidad A costes Mucho más baratos Que los autóctonos Pero bueno Es un tema Un tema Además con la complicidad Del gobierno Pero la cuestión Ayer se apuntó Alguien no se da cuenta De una cuestión Que es una barbaridad En Mauritania No llegan a 5 millones De habitantes De la mitad La mitad Son varones ¿Vale? Este quiere traerse A 250.000 varones No se dan cuenta Que eso significa Que nos vamos A llevar El 10% De la población Masculina De Mauritania Es decir Ya no es Porque el exceso Que supone Para nosotros Sino el hecho De que estamos Despoblando un país Es decir Y nadie De ONG De estas personas Que son tan sociólogos Y que tienen Esos estudios Y esos papers Tan estupendos Dicen ¿Cómo le vas a quitar Los recursos De 250.000 personas A un país Que no llega A los 5 millones? ¿Qué quieres? Que se mueran Es que es una cosa Completamente loca Pero luego La cambio de nada Casi Porque Fíjate que hace un mes Más o menos Los Emiratos Árabes Compraron a Egipto Un trozo de Egipto ¿Sabes? Unos cuantos kilómetros Los cuadrados De no sé dónde Por ahí Por la delta del Nilo Se la han comprado Porque como no tienen dinero Los de Egipto Pues Te venden un trozo De país Y los otros Pues montan allí Un complejo De eso Y lo explotan En Durismo Y lo que sea Oye pues Coño Sánchez Pues Joder Si te vas Y le dices Que te vas a traer No a 200.000 Eso es un disparate Pero yo que sé Si te trae 30, 40 Pues hombre A cambio de Para explotar por allí Algo en ese país Si es que Seguro que hay allí Algo Y ellos no son capaces De explotarlo Puedes hacer Como hacen los canadienses Y esta gente Que entran en los países Sobre todo en Centroamérica Y en Sudamérica Y montan negocios Con una participación Mayoritaria A cambio de explotar Lo que hay allí Y entonces le dan trabajo A la gente Bueno pues a lo mejor Sánchez Eso es lo que tenemos Que hacer tío Pero no te traigas Aquí a cuarto de millón De varones Que coño vas a hacer Con ellos Es verdad que hay mucho Trabajo aquí en España Que hemos renunciado A hacerlo Eso es verdad O sea el paro aquí Es alto por dos motivos Porque hay mala Estructuración de empleo Y porque muchos Hemos decidido No trabajar Pero es que Si no lo hacen ellos Pero es que eso también Hay que entrar en el asunto No es que se haya dejado De trabajar Termino solo una cosa La cuestión es Que esos trabajos Proporcionan Por ejemplo Suelen ser de temporada O de autónomos Para autónomos Que no compensan Desde el punto de vista económico Porque si tienes que pagar Las retenciones Más Más el resto de cosas Interesantísimo debate Recordemos que El presidente del gobierno Pone el acento En las mafias Dice de alguna manera Que no hay que hacer El juego a las mafias Pues miren Como está leyendo Interior permite A las mafias Fingir naufragios Para colar Inmigrantes En España El ministerio Del interior Está haciendo La vista gorda Sobre los presuntos Integrantes De las mafias Ilegales De Ceuta Que con un modus operandi Basado en fingir Naufragios Están introduciendo Inmigrantes Ilegales En la península Desde Ceuta Según han denunciado A The Objective Funcionarios Que luchan Contra la inmigración Y el narcotráfico A estos cabecillas No se les puede detener Por orden De arriba Lo voy a repetir Para que no quede Ninguna duda A estos cabecillas No se les puede detener Dicen Estos funcionarios Que luchan Contra la inmigración Y el narcotráfico En Ceuta Por orden De arriba A pesar de que Según estas fuentes Cometen un delito Por fingir Que la embarcación Se hunde Cuando son ellos Los que provocan El hundimiento Con los inmigrantes A bordo Para ser llevados A la península Los cabecillas De las mafias Quedan en libertad Y vuelven A repetir La operación No se El presidente No lee The Objective No Me consta Que algo Del mundo a rojo Sabe No, no, sí, sí Lo lee Porque nos odia Nos odia Pues podría haber leído Esto antes de decir Antes de pronunciar Esas palabras Bueno Es lo que En fin El problema que tenemos Es un problema gravísimo Es un problema De Esto es un descontrol Esto es un descontrol España ahora mismo funciona Porque está en modo de inercia Somos un país Relativamente grande En el que la gente Hace cosas Todavía hay funcionarios Que de vez en cuando Te sellan un papel Algún portal Que hay que hacer una gestión Sobre todo la hacienda Pues funciona Los médicos siguen cobrando Es un país que funciona Digamos En forma automática Por inercia Pero si En todo aquello Que depende De la dirección política De la acción política De la voluntad política De la limpieza De la honradez De la honestidad Todo aquello Es un desastre Y este problema De la inmigración Huele muy mal Huele mal Primero por lo que hemos explicado Porque esto es una tomadura De pelo Para las personas Decentes Que pueden venir aquí Buscando un lugar Un lugar donde hacer su vida Donde aspirar a un futuro Que las hay Hay muchas personas La inmensa mayoría Me temo yo Pero no pueden ¿Por qué? Porque los políticos No hacen nada Porque las administraciones El servicio exterior Está tocándose Las narices Y luego Cuando se trata De vigilar las fronteras Nos encontramos Con este tipo de barbaridades Nos encontramos Con lo que ocurrió ¿Os acordáis Aquellos guardias civiles Que murieron Por lo que Nos abordaron Con una lancha ¿No? Sí, sí, claro Efectivamente Nos tuvimos que enterar Por eso De que las tres lanchas Que había Para vigilar Todo el litoral Las tres Estaban en dique seco Porque no había dinero Para mantenerlas Esto cuenta A Marlaska Debe ser el de arriba ¿No? Pienso Todo presuntamente Por la publicación De Objective Y esos funcionarios Que dicen Que no pueden No pueden detener A estos naufragios Que luego entran En la península Las mafias Que quedan en libertad Por orden de arriba Miren El PP dice Que exige Una disculpa Al gobierno Por defender ahora Es que claro Es que para reírse esto Las devoluciones De que dale Con los migrantes Que emigran Las aves Se llaman Emigrantes Y Moncloa responde Hay que cumplir la ley A ver Que Moncloa responda Hay que cumplir la ley Esto Esto es de chiste ¿No? Bueno Es que O sea Ahora hay que cumplir la ley Pero ayer no Claro Y sobre todo El que está Al otro lado Es decir No Quiero una disculpa Pero bueno ¿Tú qué ¿Dónde estás? ¿En el club de golf? Es decir Esto es la política Que tienes que tirarte A de huello De adversario Y sobre todo Pues tener algo que decir Porque sabes de lo que hablas Pero el problema es que no sabes Ni de lo que hablas Fíjate Te diría yo más Con la pasta que tiene el PP Con la pasta que cobran De subvenciones públicas ¿No? De toda la industria política Que tienen ¿Qué vale una lancha De esas No sé Tengo ni idea 100.000 euros No lo sé No, vale más Vale más 150.000 No sé 200.000 Sí Bueno Pues un dinero comparado Con Vamos Comparado con lo que se pula Comparado con lo que reciben Cada 6 meses Nada más que por los del Congreso Si ya me pongo a hablar De todas las autonomías De todos los dineros Solo el déficit diario Podríamos comprar Como No, no Pero a ellos me refiero El PP El PP Tú PP Compra una puta lancha Y dónasela A la Guardia Civil Que es lo que hace mucha gente Y eso Eso Es hacer algo Porque si el Marlaska No le pone las lanchas Pónselas tú Dónaselas ¿Eh? ¿Qué coño una disculpa? Bueno Pues sigamos con Marlaska Va el individuo Ministro de Interior A la sazón Y hay un avión Que vigila las pateras En las Canarias Que ya saben Que está viviendo Una verdadera invasión No lo digo yo Lo dice La presidenta de Cruz Roja Y va el tío Y envía El avión Que vigila las pateras Lo envía a Senegal Para la foto con Sánchez Oigan Y nosotros pagando impuestos Bueno Es que no tenemos No tienen medios No tienen medios Es decir Yo me acuerdo Cuando El Partido Popular En esas ocurrencias Como no estudia nada Bueno Aquí Vuelve a insistir No se trabaja ¿Para qué vas a estudiar un problema? Si a ti lo que cuesta Es tener algún Que te manden un whatsapp Es un analfabeto Que tu asesor de turno Tu colegui Te mande un whatsapp En el momento oportuno Y suelta la frasecita Y ala correr Pero es alucinante Es alucinante Es que es algo Como decir Es que estamos Completamente Al pairo Este es un país Que está al pairo Es un país Que no tiene No tiene fuste Porque la gente Pues escuchamos las noticias Los periodistas Informamos lo que podemos Encima se nos amenaza Pero luego llega El que tendría Que está haciendo Lo que llaman En Gran Bretaña El gobierno en la sombra Que es el que tiene Que estar marcando Al ministro del ramo Y no solo marcándolo Sino teniendo 27 tíos Trabajando alrededor Que se sabe Quienes son Además En PP no se sabe Quien asesora a nadie Es decir El de economía ¿Qué asesores tiene? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus méritos? ¿Cuál es el equipo? Los nombres Apellidos ¿Cuáles son sus creenciales? No sabemos nada Porque no hay equipo No hay equipo No hay nadie Es decir Un problema Como el que estamos tocando De la inmigración Que de verdad En Alemania 14.000 apuñalamientos Estén 14.000 personas apuñaladas Se han triplicado Los casos de terrorismo En Alemania Es decir ¿Cómo que? Claro que está dando La vuelta a la izquierda Porque si no se da la vuelta Se los van a comer Por los pies Los propios votantes Y entonces Pero allí por lo menos Se sientan Y se ponen a ver Bueno ahora Hacen estudios Se ponen a ver Cómo podemos abordar esto Pero es que aquí Es que todavía estamos Canarias está Lo de Canarias Es de verdad De Pavoroso Bueno y Ceuta Bueno y Ceuta Y Ceuta O sea Ceuta es Sobrecogedor La ciudad O el territorio español Con el índice De criminalidad Y de violencia Más alto de toda España Pero a una distancia sideral A una distancia Que yo creo que es Como tres veces O cuatro Si miras el gráfico Ves a Ceuta Disparada Y ya tres cuartos De lo mismo Entonces Blanco y en botella Pero bueno Pero fíjate Javier Si es que aquí Somos Aparte una panda En alfabetos Y traidores a España Que es lo que son Todos estos Tú fíjate Tú en Ceuta Coges Y dices Haces dos decretos El primero Mandas allí Dos mil policías más No más Dos mil Cada uno Cinco mil Eunetos Al mes Por catorce Y vivienda Cinco mil Eso en que se traduce Al día siguiente En la que pasa a ser La ciudad Con menos criminalidad De España Segundo Ínsula Esa situación De isoladidad Bueno pues ahí En Ceuta Vamos a decir Que no se paga Impuestos sociales Y a tomar por culo Aquí Que me Que me la pela Perdona que hable así Que no Bueno perdón El uno por ciento El cinco Para acercarme a Luxemburgo Y a Irlanda Si no les debiéramos nada No no Que no que no Que la pongo en frente De Gibraltar Con dos cojones Bueno a mi me gustaría Y empiezan a venir Empresas más que habitantes Como hacen ellos Más que habitantes Y monos Los monos se saltarían De No menos que se lo queden Y no se que Y eso se convierte En la ciudad más próspera Del sur de Europa Vamos Te lo digo yo En diez años Se convierte eso En Vamos Pero aquí lo único Que tenemos son Analfabetos Y traidores Y chorizos Bueno Y antes de pasar De asunto Estamos hablando De De Ceuta Estamos hablando De Canarias Hemos podido seguir En este programa La situación De De SOS De pedir auxilio A un gobierno Que hace caso omiso Pero Miren Formentera Es otro punto Ya caliente Se triplica La inmigración Y no tienen Medios Triplicar La inmigración En Formentera Podríamos seguir Pero como les anticipaba En el sumario Del programa Hoy Gabriel Araujo Nos desvela Un nuevo escándalo Si señores Otro más Resulta Que Descubre Que un nuevo escándalo La Junta Electoral Provincial De Cáceres Pues miren Ustedes Por donde Ha perdido Las actas Ha Ya les decía En el sumario Que no me hicieran Preguntas Porque Respuestas No tengo Pero Convencida estoy De que Gabriel Araujo Nos las va a dar Todas Gabriel Muy buenas noches Son las actas Recordamos De las elecciones Europeas Las elecciones Del 9J A que Las han perdido Así ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Bienvenido Y amigos En el plató Un placer Gracias por la invitación Y bueno Nos hemos topado Con una nueva Vertiente De estas Irregularidades Que Bueno En Venezuela No publican Las actas Pero En España Parece que Ni No las publican Ni están Porque efectivamente En el marco De Del El Estrutinio Popular Que está Realizando El observatorio Por la Transparencia Electoral Y que Hemos dado Cumplida Respuesta A través Del Mundo Rojo Aportando Esas actas Con las que Nos hemos Encontrado Esos Sobres Cerrados Acalicanto Que Bueno Nos hemos Encontrado En estas Juntas Electorales Provinciales Pues Efectivamente Como aquí En España No se Publican Las actas Como si Se hacen En otros países Como en el caso De Argentina Y demás En España No se Publican Pues el Observatorio Por la Transparencia Electoral Tiene Esa Iniciativa Que es El Escrutinio Popular Que es Ir a Fotografiar Las actas A las Juntas Electorales Provinciales Y que Se ha Encontrado El Observatorio Pues que Efectivamente Solicita El acceso A estas Actas El día 7 de Julio A la Junta Electoral Provincial Y Les voy a Pedir a los Compañeros De Realización Que nos Proyecten Esa Primera Contestación En la Cual Podemos Ver Remarcado En rojo Que Dice La Junta Electoral Provincial De Cáceres Específicamente En Extremadura Que Bueno Las actas Se han Remitido Al Archivo Histórico Provincial Organismo Al que Se deberá Dirigir Esta Solicitud Es decir Que Esto Además Es una Constante Nosotros Nos marean Muchísimo Cada vez Que Queremos Hacer Las Actas Nosotros Tenemos Las Tiene Este La Tiene El Otra Tiene El Otro Bueno En fin Que Nos van Mareando Muchísimo Para No Entregar Estas Actas Cuando Efectivamente Se dirige La Solicitud El Día 22 De Julio Que Se Recibe Esta Contestación Inmediatamente Se Hace La Correspondiente Solicitud Ante El Archivo Histórico En La Siguiente Contestación Que Le Pido A Los Compañeros Que Que No Lo Puedan Proyectar El Día 28 De Agosto Es decir Ayer Mismo Ha Contestado El Archivo Histórico De Cáceres Que No Disponen De La Documentación Que Les Ha Remitido La Junta Electoral Producción De Cáceres Así Que Dice Que No Tienen Más Allá De 1996 O sea Que Hasta 1996 Aparentemente Tienen Actas Pero De Esa Fecha Hasta Ahora No La Tienen Así Que Queridos Amigos Puedes Repetir Gabriel Puedes Repetir La Fecha Puedes Volver A Repetir Lo Que Has Dicho Por Favor Si Además No Tienen Las Actas En La Junta Electoral Provincial De Cáceres Contesta Esto Mismo En El Email Que Podamos Estar Viendo Ahora Mismo De Ayer Mismo A Las 11 De La Mañana Rafael Zambrano Monino Que Es Del Archivo Histórico De La Junta Electoral Provincial Dice Que No Disponemos En Relación A su Consulta De Las Mesas Electorales De La Junta Electoral Provincial De Cáceres Le Informo Que No Disponemos En Este Archivo De Documentación De La Junta Electoral Provincial Que Vaya Más Allá De 1996 Es Es Que Ellos No Tienen Absolutamente Nada De 1900 No Sé Si De 1996 Para Aquí O 1996 Para Atrás No No sé, no obstante, quizás es un absoluto escándalo porque este es el técnico superior en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Recordemos que la Lorentz prohíbe la destrucción de las actas. Las actas tienen que mantenerse para siempre, o sea que el Archivo Histórico Provincial de Cáceres debería tener estas actas de todas las elecciones y por tanto ahora que está contestando que ellos, las de la Selección Europea del 9J, no la tienen, así que en estos momentos, bueno, se han perdido. Esas actas, la Junta Electoral Provincial de Cáceres no sabe en dónde están. Así que bueno, es un auténtico escándalo esto. Yo no sé si las tienen o no las quieren enseñar. A lo mejor hay más votos inflados a Junts, como hemos visto que ha habido en Madrid, en Marbella, en Cantabria, en Canarias. No sé por qué no exhiben estas actas que, digo, son de junio, son del 9J. Es decir, que no estamos hablando de documentación de hace 20 años, sino de hace escasos dos meses. Pues aparentemente no saben dónde están estas actas. Así que bueno, el Observatorio de Transparencia Electoral que me he puesto en contacto con ellos dice que van a elevar este gravísimo problema ante la Junta Electoral Central para que tome cantes en el asunto. No obstante, siempre lo que dice la Junta Electoral Central se la pasan por el arco porque siempre están insistiendo las Junta Electoral Provinciales desde la Junta Electoral Central que deben abrirse todos esos sobres y hacer el sumatorio. Y esto lo vienen desobedeciendo por lo menos del año 1986. Permítanme recordar a tantos venezolanos, ¿verdad? Que en este mismo programa se hemos llamado los ciudadanos que vienen del futuro a advertirnos sobre el calco que estamos viviendo en España por lo que ellos conocieron en Venezuela. Ellos también un día dijeron, no, no, a nosotros. Pero ¿cómo nos va a pasar eso? Por Dios. A nosotros no. Bueno, sirva para muestra un botón. A mí me hiela la sangre anunciarles dentro de unos minutos que nos vamos a Venezuela a luchar por la publicación de unas actas. A mí me congela el alma. A ustedes no lo sé. Gabriel Araujo. En Venezuela, María José, por lo menos tienen las actas. Aquí es que no están ni siquiera para publicarlas. Aquí tampoco se publican las actas. Tampoco hay una demostración de los resultados electorales en España. Lo sé porque te sigo. Conozco ese extremo porque te sigo, Gabriel Araujo. Y gracias a esto, efectivamente, una sabe que no se publican las actas. Pero de esto a que alguien tenga la cara dura la diputación provincial de Cáceres. Que no están, que se han perdido. En fin, sabemos que Gabriel Araujo sea así, sea directo. Y que todo lo que vaya descubriendo lo va a contar aquí en El Mundo al Rojo. Así que vamos a estar muy atentos. Esto es un escándalo, esto es un escarnio, esto es una auténtica vergüenza. Con el programa que llevamos, de verdad, poner casi punto final antes de adentrarnos en toda la información de Venezuela. Con esta noticia, con este escándalo. Es para tirar la toalla, Gabriel. En fin. Querido, un abrazo. Nosotros seguiremos luchando. Un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias. De tirar la toalla, nada, por supuesto. No sé, ¿cómo se os queda el cuerpo? No sé, solo están desaparecidas desde el año 96. Es decir, casi tres décadas. Sí. Casi, 28 años. Sí. Creo, ¿no? Sí, 28 años. Y no pasa nada. Bueno, no se han perdido el respeto. Es decir, en realidad, no se han perdido el respeto no solo desde las grandes cúspides del poder, como puede ser la Moncloa, el Partido Popular, los jefes de los partidos. No, es que ya yo creo que, no sé, las diputaciones, las juntas, con la cita previa, nos han perdido el respeto también en los ministerios. Es decir, o nosotros los españoles hacemos algo, nos asociamos o hacemos algo, o que, bueno, se han robado el país. Pero es que no nos han robado el país de cualquier manera, es que nos están robando el derecho a saber, la transparencia, el dinero, el trabajo, el futuro y hasta el territorio. Entonces, bueno, yo no sé cómo es posible que de oficio, no sé, yo no sé, y soy lo uleyo, pero de oficio, alguien tendría que estar ahora mismo ahí diciendo, bueno, ¿esto qué es? Pues bien, te lo voy a explicar. En un país, en donde no hay democracia, es decir, en España, pues no se puede decir que hay actas ni hay nada. Hay oligarquía y alternancia, que es lo que venimos viviendo ya, pero desde mediados del XIX, ¿no? Cuando decidieron los dos partidos alternarse en el turnismo. Entonces, eso, porque España no es una democracia, porque como no hay separación de poderes, aquí los poderes los nombra todo el mismo elemento, porque si la hubiera la separación, entonces al fiscal general, que hemos hablado de él hace varios minutos, se le elegiría aparte, ¿no? Y tendría la facultad de, ante estos elementos de falta de transparencia tan grave como es el elemento electoral, pues de ir allí y decir, oiga, ¿dónde coño están las actas? Y si no aparecen, procesar a todos los que tenían que haberlas custodiado. Y meterlos en la cárcel. Claro, es que siguen cobrando. Y meterlos en la cárcel por grave negligencia, porque tienen medios y dinero para hacer esas custodias. Pero es que además, tú cuando vas a hacer el recuento ese, que dicen que se hace el recuento electoral, que es mentira, porque el trabajo que está haciendo Gabriel y su equipo es incomiable. Esto nadie les hace ni puto caso, pero el día que esto estalle, se acordarán todos del trabajo que estaban haciendo. Han desnudado el sistema electoral. O sea, cuando tú como ciudadano vas a un recuento de estos, al famoso escrutinio, que es lo que dice la ley que hay que hacer y es el que vale, no lo que nos ponen en la pantallita con los quesos. Eso es todo provisional y no sé qué. Eso se ha explicado detalladamente en este programa. Y ante un caso de posible fraude o falta de transparencia, si hubiera independencia judicial de oficio, los fiscales, que no dependerían de ningún turnista de turno, irían allí y procesarían a todos, y darían fe de donde ha habido escrutinio y donde no se ha hecho y donde se ha cumplido la ley y donde no se ha cumplido. A eso sí sería una democracia. Pero España, señoras y señores, no es una democracia. Todo el trabajo realizado por Gabriel Araujo y su equipo ha sido diseccionado en este programa durante meses. Y efectivamente, si alguien toma esa hemeroteca, como bien dice Juan Carlos Bermejo, es que como mínimo se pide que se procesen a estos individuos, que lo peor de todo es que están cobrando el sueldo. O sea, es que nos están chuleando. O sea, no solamente tenemos a un chulo en la Moncloa que nos chulea a todos, es que encima tenemos a una panda inútiles, que además ni dan la cara. Es que no chulean. Es decir, le contesta, aquí no hay ningún acta, pero vamos a ver. ¿Pero cómo te atreves a contestar? ¿Pero cómo te atreves? Mira, es que te voy a poner casos que yo he vivido. Fíjate, cuando tú quieres presentar una candidatura, se portan hasta extremadamente bien. Porque a mí, yo he intentado presentar una candidatura, no llegué a conseguir los avales y sé de lo que hablo. Entonces, a mí los funcionarios, la Junta Electoral Central me ha tratado de maravilla. Me ha dado las oportunidades habidas y por haber, para intentar conseguir los avales. ¿Pero por qué? Porque quedaba igual. ¿Sabes lo que te digo? Yo no iba a tener éxito electoral. ¿Me explico? Sí, bueno, sí. Y entonces eso no importa, pero sí importa el gesto de que, a mí, es que aquí somos, permitimos a la gente que se presente. Por eso hay tantos partidos de esos que no... Que no suman, que no suman. Pero, amigo, después, al día siguiente de las votaciones, la cosa cambia. Porque un escaño lo cambia todo. Ojo, y a partir de ahí se acabó. Ni escrutinio, ni transparencia, ni mierdas. Pues, antes de hacer un alto en el camino, desde el plató, alguno de nuestros invitados, al comenzar el programa, hablaba de Óscar Puente, la que tiene montada, y luego el tío, haciendo chistecitos sobre, no, con Franco, estaban mejor los trenes. De verdad, lo que hay que aguantar. O sea, me quedo con las palabras de Javier Venegas. Nos han perdido el respeto y nos están chuleando de una manera terrible. Manos limpias, denuncia Óscar Puente ante Bruselas por el caos ferroviario. El caos ferroviario en España se ha convertido, como todos ustedes saben, en la norma desde la llegada de Óscar Puente al Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana. Al ministro y exalcalde de Valladolid, que, bueno, estaban contentísimos de haberselo quitado de encima al Macarra. Le crecen los problemas y le espera un otoño calentito con amenaza de huelga en Renfe, incluida por el incumplimiento de los acuerdos de noviembre del pasado año. Si no era suficiente para enredar en el caso Coldo, Óscar Puente y su presunta dejación de funciones, le pueden jugar una mala pasada ante Bruselas. El sindicato de funcionarios manos limpias considera que Óscar Puente ha incurrido presuntamente en dejación de funciones y negligencia por el caos ferroviario que arrasa el servicio público, especialmente en la red de cercanías de Madrid y Cataluña, así como en tranés de media y larga distancia. Yo creo que cualquiera de ustedes, verdad, saben lo que es llegar tarde, muy tarde a trabajar por este impresentable. Hay gente que ha habido situaciones y se están produciendo situaciones realmente que atentan incluso contra la seguridad de las personas. Es decir, situaciones verdaderamente monstruosas de gente atrapada en túneles, en vagones que han perdido completamente la corriente eléctrica, que sus sistemas no funcionan, que no se pueden abrir las puertas, que no tienen ventilación. Son personas encerradas ahí durante horas, horas. Es que es espectacular. Entonces, llega este señor y primero hace la broma, dice, no, claro, que los trenes se estropean. Tenéis que ir acostumbrados a que se incendien. Es que lo dijo así, literalmente. Eso ya es para un primer ministro o un presidente, coge a ese ministro y dice, tú a la calle. Pero lo tendría que hacer el trilero, el que no podría dormir, se ponía Podemos en el gobierno, el mismo que juró, hiperjuró que una amnistía jamás en la vida, el mismo tarao que dice uno y la contraria. Llegan estos señores del gobierno de progreso. Es que hay que jorobarse. Llegan estos señores. Empiezan a puñetear el transporte privado. Empiezan a ponerle pegas a los cochecitos de los menos pudientes. En España el 47% de los automóviles tienen más de 15 años. El 47%. Y luego mira lo que hacen con la red pública de transportes. Les obligan a hacer epopeyas ya para ir a trabajar y moverse. Epopeyas. Y encima que les obligan a hacer epopeyas, nos mandan al transporte público. Y el transporte público funciona, no funciona. Es un auténtico, una pesadilla. Es una catástrofe. Es la verdad una definición brutal, un resumen tremendo el que ha hecho Javier Venegas. Nos quitan nuestra propiedad privada, nos ponen la suya que la pagamos nosotros y además ni llegamos a trabajar y además nuestra vida peligra. Esto es España, no se les olvide. Sé que Juan Carlos Bermejo quiere coger la palabra, pero nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben, Venezuela en el corazón de Distrito Televisión es nuestro tramo final. Tenemos mucho que contar, pero antes permítanme, quiero dirigirme a aquellas personas que sufren de artrosis en las manos. Existen muchos tratamientos. Yo ya sé que ustedes los conocen. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los condoprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina o la fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz que es del que yo les quiero hablar. Es muy eficaz, pero muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, miren, ustedes aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llame al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida, nos vamos a Venezuela y, ojo, reflexión en Caminito de Venezuela, vamos, canción del verano. Regresamos enseguida. Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulse Seguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra en líneas aéreas, lazos que nos unen. VENEZUELA Venezuela, toda la información, todas las noticias que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela. Y que nosotros tenemos la vocación de contarles en este último tramo del programa del Mundo al Rojo. María Corina Machado clama contra el robo electoral de Maduro durante una jornada de protesta. Con una multitud desbordante en Caracas, lo apuntábamos ayer, pero desde luego este éxito hay que volver a explicarlo, hay que volver a comentarlo. Dice María Corina Machado que hay que continuar, que no tiene que ser diario, pero que hay que continuar. ¿Está respondiendo como nunca a la población en vuestra opinión? Bueno, pues yo creo que sí. Sí, sí, es más fuerte, mucho mejor organizada y más contundente y consistente que nunca. Que nunca, sí. Ahora, se ha organizado bastante bien a nivel territorial, se ve que hay una coordinación entre los diferentes representantes locales, de los pueblos, de las pequeñas ciudades, de las aldeas, no solo de la ciudad, y esta vez se han preparado para resistir y para mantener viva, digamos, la contestación y la exigencia de que se reconozca, lógicamente, lo que es innegable. O sea, no hay vuelta atrás, lo que pasa es que están frente a una dictadura, nada más. Claro, aquí el tema es que Maduro es un buen cliente de los tres que mandan, que son China, Rusia y Estados Unidos. Los que mandan en el mundo son los tres países, no más que otros. A Estados Unidos le viene bien que esté Maduro porque le están comprando el petróleo, que lo refinan en Texas y ganan muchísima pasta. Y además enriquecen sus reservas. A China le viene muy bien que esté Maduro porque están metidos hasta el cuezo allí. Es decir, los chinos están invirtiendo en el país, como en otros muchos sitios, sin que nadie, a la chita cayendo. Y los rusos pues están interesados también en las materias primas, en el comercio, sobre todo en América. Es decir, para ellos Venezuela es un elemento de punta para su lucha geoestratégica que tienen con Occidente. Pues mientras ninguno de esos tres se mueva en la dirección contraria a Maduro, porque Maduro emite deuda a unos intereses muy altos, estos países se la compran y la paga. Con lo cual para ellos es un cliente cojonudo. Pues mientras estos tres sigan ahí, pues lo único que pueden hacer los venezolanos es levantarse contra esa injusticia. Que es lo que a veces pasa en los países, tiene que haber una revolución ante una injusticia como esta. Y es que no les queda otra. La Fiscalía de Venezuela, amigos, amenaza a Edmundo González si no acude a su tercera citación. Dicen que habrá consecuencias. Recordamos que si no se ha presentado era para no ser detenido. No blanco y en botella va a ser leche. Mibor Petit, ¿qué puede suceder en esta ocasión? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gran saludo para ti, para toda la audiencia. Bienvenida. En este momento se está dando a conocer por parte de María Corina Machado que es probable y de acuerdo a la información que ellos manejan que se vaya a realizar un allanamiento a la casa de Edmundo González Urrutia y esto en función de una serie de detalles que se han dado desde el Ministerio Público que por supuesto está controlado por el régimen de Nicolás Maduro donde se ha adelantado que este sería señalado en una investigación por haber usurpado lo que en Venezuela se conoce como el Consejo Nacional Electoral que es un órgano del régimen pero que fue utilizado como en muchas otras ocasiones para dar de ganador a Nicolás Maduro. Hay una serie de detalles que ha planteado la Fiscalía en función de la investigación contra Edmundo pero también contra María Corina. Aunque las últimas declaraciones de los jefes del chavismo señalan que muy probablemente vayan contra Edmundo y que a María Corina le vayan a aplicar una especie de política de desgaste que es lo que ellos consideran para aliviantar si se quiere y disminuir el liderazgo de María Corina. Eso es lo que dice el chavismo pero los venezolanos dicen otra cosa. En esta tercera ocasión hemos escuchado explícanos Meibor por qué no ha acudido a las anteriores citaciones naturalmente por temor a ser apresado por caer en las manos del dictador. Fíjate que en relación a eso es una disyuntiva. Si Edmundo González acude a la cita reconoce la institucionalidad y por ende reconocerá lo que hasta el momento de acuerdo a su discurso no puede reconocer que son órganos del régimen. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía en todo caso. Y si va, si se presenta, también tiene ese riesgo de que vaya a ser arrestado. Ellos desde hace unas dos semanas se declararon que estaban en clandestinidad y así se han mantenido. Hemos visto las declaraciones de la familia del señor Edmundo González señalando que tienen miedo de lo que puede ocurrir, que están siendo atacados e intimidados, como bien lo sabe hacer el régimen chavista con cada uno de los opositores que se le pone al lado. Hay que recordar, y esto no puede quedar duda alguna, que luego del 28 de julio se ha llevado a cabo una arremetida contra la dirigencia opositora que está cercana a María Corina Machado y también algunos que están cercanos a Edmundo González. Hay periodistas presos, políticos presos y hay hasta jóvenes y adolescentes, con lo cual uno puede interpretar que el régimen está dispuesto a todo para mantenerse al poder, inclusive arriesgando lo que podría ser una investigación un poco más amplia y tal vez que podría traer consecuencias, como lo es la violación reiterada y sistemática de derechos humanos en Venezuela. Meibor Petit, muchísimas gracias por ese análisis que has realizado para El Mundo al Rojo. Muchas gracias y que tengas muy buena noche. Feliz noche y un placer siempre. Gracias Meibor. Así están las cosas y así se las contamos. Sí, comentamos. Bueno, a ver, tú reconoces la institucionalidad... Bueno, vamos a ver. El órgano existe, otra cosa es que está contaminado, pero si el hombre este va allí... Claro, yo creo que ya vas tú más razón, es decir, que lo detienen, coño. Yo creo que no va por lo que detienen. Pero si va allí y dice que no reconoce eso y que patatín y patatán, como hizo otro de los candidatos, esos que hubo, ese que sacó seis o siete votos, pero bueno, el hombre por lo menos dijo que no estaba de acuerdo con ese resultado y firmó que no. Bueno, pues él puede hacer lo mismo. Otra cosa es que si vas allí sabes a lo que te expones, que te detenga y que el fiscal te impute cargos que no se sabe de dónde coño salen y al final acabas en la cárcel. Bueno, la cuestión está... Juan Carlos, el problema está evidentemente en que estamos hablando como si hubiera todavía una duda razonable de si después de las elecciones estamos ante un régimen democrático, un régimen legítimo o no. Y yo creo que directamente desde las elecciones y desde que se saben... Es decir, vamos a ver, yo recuerdo a una señora de estas que no sé si es ministra, no sé qué coño es, que dijo que el CNS, ¿no? El CNS, por ley, decía ella, tiene 30 días para publicar las actas. Las actas. Han pasado 30 días. Ha pasado, ha pasado. Hoy es el día 30, ¿no? Hace un mes. Claro, entonces, ¿a qué coño estamos esperando los demás países? Lo que hay que hacer ya es ponerles sanciones, lo que sea, por lo menos desde Europa, que parece que se han puesto de acuerdo a decir, aquí se acabó el mensaje. Bueno, es que está hablando Europa en unos términos, yo quiero por José Borrell, este personaje siniestro, también es un personaje siniestro, que ha torcido muchas veces la voluntad, es decir, ha manipulado un poco la voluntad en Europa, ha abusado de su confianza, pero vuelve a decir lo mismo, estamos hablando como si estuviéramos poniendo en régimen de igualdad, cuando incluso se habla de negociar, lo que es la libertad y no la dictadura. Ahora mismo Maduro y todos sus cuates son la expresión de una dictadura. Y el pueblo venezolano, los que han votado por la libertad, por recuperar el control de su país, ni más ni menos, el control del poder, pues están en otro lado. Entonces no hay nada, no es negociar, ¿cómo vas a negociar? Es decir, ¿cómo vas a negociar con Xi Jinping, por ejemplo? Es decir, Xi Jinping es del Partido Comunista Chino, ¿qué tienes tú que negociar? Poder negociar a la hora de cuestiones comerciales, de un momento dado un armisticio, si hay una guerra, pero tú no tienes que negociar si es más o menos democracia con China, no hay nada. Esto es exactamente igual y la Unión Europea está avalando un discurso en el que está colocando, en el mismo nivel, ni más ni menos, lo que es una dictadura, una narcodictadura, con lo que es los ideales de la democracia o de la libertad, ni más ni menos. Y esto es de una gravedad enorme, de una gravedad enorme. Y nuestro gobierno, nuestro gobierno, nuestro gobierno está exactamente en eso y peor, y peor. Por más que quieran marear la perdiz y no retratarse de frente y por derecho, están actuando precisamente para el sometimiento de los venezolanos. Y además, en este sentido, hablando de nuestro gobierno, Javier Venegas compartía con nosotros una noticia que además tenía yo intención de que hubiéramos pedido a Meibor Petit, efectivamente, qué impresión tenía, pero finalmente se nos ha pasado con tanta... Cuéntanos, por favor, porque es de enorme interés. Bueno, el presidente del gobierno ha suscrito con el presidente de México, López Obrador, que sabemos que es un comunista convencido, y en México también lleva un camino, un camino que también da bastante miedo. Ha suscrito un acuerdo, un acuerdo para frenar la ola reaccionaria que está, digamos, manifestándose a nivel internacional. Hacen una declaración donde, evidentemente, reaccionario es absolutamente todo, pero donde sospechosamente y de forma muy curiosa, no mencionan al más reaccionario de todos, que es al régimen de Maduro en Venezuela. Esto es gravísimo lo que estás contando. Bueno, esta es la continuidad de otra que se firmó con lo mejor de cada casa, en la que estaba, pues, este señor, ¿cómo se llama? El que han detenido ahora por violencia contra su mujer. Kirchner. Sí, Alberto Fernández. Alberto Fernández estaba allí, está Petro, todo lo más granado. Ahí está nuestro gobierno, digamos, con todo, es decir, con el chavismo, con lo más cutre y lo más peligroso, lo más narcotráfico, lo más brutal y opresor que puede haber ahora mismo en Hispanoamérica, posiblemente en el mundo. Es vomitivo. Ahí estamos nosotros, es inaudito. Sí, y además no nos olvidemos que a Maduro, que se vaya la gente de Venezuela es lo que quieren. O sea, es la metodología la misma que la de Cuba. Que se vayan, que se vayan a Miami y que les den de comer... O la de ETA en el País Vasco. Cuanto menos gente tengan allí tocando las narices, mejor. Y así se reparte la miseria, se la reparten mejor. O sea, eso es lo que buscan. Éxodo, que siga el éxodo de venezolanos por todo el mundo. Que ya son varios millones. Ocho. Que, por cierto, que no pudieron votar, ¿no? Que eso a Zapatero no le llamaba la atención al indigente mental. Tú sabes que yo no llamaba... Roberto Centrino le llamamos el indigente mental a Zapatero. Sí, bueno, pero ya apuntaba de manera. Ya apuntaba de manera. Por aquí, más bien Satanás, ¿eh? Sí, bueno... A la vuelta del tiempo, más bien Satanás. Bueno, pero es decir, es que hay tontos malvados. Sí, sí, claro. Hay gente muy tonta, pero a mí malvada. Este es un caso. Pero este es un sinvergüenza. Sí, sí, sí. Además, le dijo un periodista, ¿quiere usted debatir con Felipe González? Que a mí me parece un golfo de primer nivel también. Pero no es un indigente mental. No. Y le dijo Zapatero que él no iba a debatir con Felipe González. No, pero... En menos en público. No, claro. Pero es tremendo que tengamos que nuestro gobierno... O sea, la situación de España es crítica. Es crítica. Porque tú, como bien dices, pues hay unos intereses geopolíticos que ha sido lo que ha movido el mundo. Es decir, las naciones han desaparecido. Ja, ja, ja. Las naciones siguen moviendo la geopolítica más que nunca. Y no darse cuenta de no vivir en este planeta, ¿no? Entonces, en ese momento tan brutal en el que estamos viendo un reequilibrio de poder, una tensión enorme hacia un reequilibrio de poder, donde China con Xi Jinping, que yo creo que también es un tipo bastante peligroso, está llevando una deriva muy, muy distinta a la que ha sido de esa prudencia china, de ese trabajar en la sombra, de ese jugar al ajedrez. Eso está cambiando mucho en China. Está cambiando mucho en China. Por lo pronto, aquello que decían que no iban a poner una base militar en África, ya se lo han pasado por la piedra. Ya tiene su primera base. Y va a haber más. Va a haber más en África. Bases militares. Entonces, estamos en este mundo, rodeados de gente como Marruecos, que está practicando la guerra híbrida con nosotros de forma descarada. Chuleando a quien no debemos. Haciendo el idiota a más no poder en un contexto internacional donde ese tipo de cosas no se perdona. Todo el mundo te va a hacer pagar. Nos hemos enfrentado con Israel. Con Israel. Es decir, usted no quiere mucho a Israel, pero no se enfrenta usted a Israel porque no nos interesa. Y estamos, digamos, somos un navío desarbolado. Desarbolado, lleno de la gente. A veces hacen algo bien, aunque sea de casualidad. Bueno, claro. Fíjate, no sé si habéis hablado de lo de Talgo esta semana. Ah, bueno. Que algunos estarán diciendo, oh, es un ataque a la libertad. Vamos a ver. Aquí por fin han hecho caso a las fuentes de inteligencia. Y es que esto es así. Es decir, hay un proyecto claro de construcción de un bloque alternativo al bloque occidental. Eso es evidente. Eso es evidente. Y una de las infraestructuras estratégicas de ese nuevo bloque es una línea férrea de altas prestaciones que va desde Baladivostop hasta Estambul. ¿Me explico? O sea, atraviesa todo Oriente. ¿Para transportar qué? ¿Turistas? No. Elementos... ¿Armas? De todo. Armas, energía, materia prima, etc. Y además lo más rápido posible. Y eso es un tema que está aprobado ya de facto, no está escrito, pero está aprobado por todos los países por los que pasa esa vía férrea, que son unos cuantos. ¿Quién iba a poner los trenes de esa vía férrea? ¿Quién tenía ya garantizados esos... Contratos. Contratos de trenes. Talgo. Porque ahí no hay concurso público. Talgo. Pero para que eso ocurriera, Talgo tenía que ser no una empresa que vende trenes, sino la empresa que los fabrica y los pone donde le dicen que hay que ponerlos. La coartada era el fondo de inversión húngaro, la empresa está húngara, que son cuatro mataos, pero lo que está detrás es lo otro. Entonces, a veces, hacen algo bien, aunque sea de casualidad. Aunque sea de casualidad, efectivamente, estamos centrados en Venezuela, interesantísimo en cualquier caso, porque es desde luego una noticia protagonista en los periódicos, no solamente en el día de hoy, sino a lo largo de toda la semana. Pero, retomo, efectivamente, a veces hacen algo bien, pero vamos, debe ser de casualidad, unos asesores... Bueno, hasta los relojes abrieron. O no, seguramente serán becarios, porque estos no pagan a nadie que tenga cerebro. Bueno, a veces se les llaman por teléfono a alguien importante, y entonces, como le pasó a Zapatero, y le dicen, mira, tú lo que vas a hacer es esto y si no... Es cambiar la constitución. Y si no, prepárate, porque se te va a caer el monocito. Yo creo que a veces estas cosas ocurren. Bueno, puede que en este caso haya ocurrido también. Pues fíjense, en Venezuela, los medios de comunicación que sucede con una dictadura, amordazan, intervienen al Poder Judicial y naturalmente tapan la boca, amordazan a los medios de comunicación. Caminito de Venezuela, vamos. Miren, la Chama y el Pana, estos son presentadores creados con inteligencia artificial. Es lo que usan los medios en Venezuela para evitar la oleada de arrestos del gobierno de Maduro. Si a través de Azabache, recordamos, no he dejado de repetirlo, como en las cárceles del dictador Maduro, entre otras técnicas para masacrar a las personas que detienen, está la alimentación forzada con excrementos. Fíjense, medios de comunicación como podría ser este. Y tienen que crear el Chema y la Pana como ejemplos de presentadores creados con inteligencia artificial por la oleada de tensiones. Pero cómo se puede sostener, cómo se puede permitir y cómo el cretino de monedero tiene la desvergüenza de sentarse con el dictador en un podcast que ustedes saben que yo quería compartir con todos ustedes y dejé de leer porque me parecía vomitivo. Bueno, es que es lo que estamos promocionando aquí. Pero qué impresentable, qué miserable. Afortunadamente en España hay bastante más gente buena, pero si seguimos viendo esto, al final hasta la gente buena se va a pudrir. Es decir, es un personaje que a mí no me... yo es que cuando veo a monedero la verdad es que a veces... No, no, es que no hace falta ni hablar de monedero. Ni licitarlo, ni comentarlo. Es que me parece vomitivo el individuo. Claro, es un personaje sin... es un sinvergüenza, un ser despreciable, un cara dura, un vividor. Es decir, es un gente, bueno, y que tendrá algún resabio, algún resentimiento, pero en realidad, ¿qué hace esta gente? Pues como no sirven para nada, porque es que hay que decir que no sirven para nada. ¿Cómo no sirven para nada? Y yo voy a revelarla. No sirve para nada Inés, ¿cómo se llama la señora esta que está ahora mismo en Bruselas? La señora del Coletas, que no merece llamarse de otra manera más que la señora del Coletas. Si no fuera por esto, ¿qué estarían haciendo? ¿Para qué servirían? No servirían para prácticamente nada, para trabajos muy básicos. Entonces, el problema es ese, que la política se ha convertido en un imán de desgarramantas. De desgarramantas. España es muchísimo mejor de lo que vemos. Muchísimo mejor de lo que vemos. Pero estamos en manos capitalizados por este tipo de sujetos. Sí, pero ¿sabes por qué existen estos sujetos? ¿Y por qué existen los independentistas? Por la inmensa panda de golfos que hay aquí, en Madrid, gobernando. Si aquí, en Madrid, gobernando y legislando, hubiera habido gente decente, no hubiera habido mangarranas monederos, mangarranas monteros, mangarranas independentistas, ni nadie querría independizarse de ninguna parte. Nada más que voluntad política. Hacer las cosas normal. Ya no te digo excelentes. Normal, pero no. Seguimos en Venezuela. ¿Qué está pasando, verdad, con algunos países latinoamericanos? Miren, esta noticia. Más de 600 cubanos firman una carta contra el fraude de Maduro frente a 300 funcionarios que le apoyaban. La verdad es que estamos viendo en este programa y en las últimas noches, bueno, pues el apoyo de algunos países que no estaba dentro de la ecuación. Y bueno, pues 600 cubanos acompañados de funcionarios, aunque sea en el ámbito de lo representativo, ¿no? No me sale ahora mismo el palabra que yo quería. Un acto simbólico, perdón, en Cuba. Yo creo que habría que ver ahora cómo están las relaciones entre Cuba y Venezuela, porque siempre han sido muy arraigadas entre los dos regímenes, pero a lo mejor ahora no están tan bien, nunca se sabe. En Maduro igual se ha echado otros amiguetes mejor pagados. Y luego ha sido muy buena la reacción de Chile, por ejemplo. Exactamente, lo comentábamos. Es que además es un socialista, ¿no? Pero con dos cojones le ha dicho al otro que eres un berzas, eres un sinvergüenza. Y esos son los países que tendrían que actuar los cercanos. Es decir, Argentina y Chile, Brasil. Esos son los que tendrían que atenazarles. Brasil no estudiando. Y en España esperen todavía menos, porque aquí no se ha abierto la boca. Nos vamos. Es un placer haber recibido hoy en el estudio a Juan Carlos Bermejo, también a Javier Venegas, que manía tengo que cambiarle yo el apellido, a este estupendo periodista. Cosas mías, gracias chicos a los dos, ha sido estupendo. Nos vamos, pero antes permítanme recordarles que sin salud no somos nada. Y que hay que cuidar el colesterol. El principal riesgo, ya lo saben todos ustedes, de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Y es cierto que hay factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Y que algunos, pues bueno, pues no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros, sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Y también realizamos ejercicio físico con cierta regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroto rojo. Y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en Parafarmacias, tiendas especializadas en el 91 445 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Mañana, fieles a nuestra cita, aquí estaremos. Muy buenas noches a todos. ¡Gracias!